bienvenidos un día más a mi canal continuados hayamos quedado vamos a ver los encargos que tenemos por aquí este no podemos obviamente porque ese dispositivo no lo tenemos y podríamos intentarlo pero es que va a pasar lo mismo que con este encargo es que va a pasar exactamente lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo tenemos cartas vale los puntos de carisma bien vale a ver vamos a probar a comprar cosas porque hay un anuncio que bueno ahora veremos ahora veremos un anuncio en steam quiere decir ropa a ver a ver a ver a ver a ver a ver aquí está aquí está aquí está aquí está disfraz de conejo venga suerte hostia que más disfraces que dices no sabía esto patas de conejo también no sabía esto que me estás contando a ver a ver a ver también no sé no sé no sé lo que costaba pero yo le he dado encima tiene descuento nos vamos así sí sí me voy a vestir así obvio obvio que voy a vestir así ahora mismo ahora mismo vale vamos a ver a se va donde se va bueno ahora voy a subir dos vídeos por semana subir a nivel 7 claro porque como está haciendo vídeos también entonces lógicamente ya sube de nivel cambiar ropa podríamos comprar ropa directamente desde ahí también no si le damos interesante vale nivel 25 guay 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 vamos subiendo subiendo poquito a poco pero vamos subiendo a ver a ver a ver ha llegado la ropa ya no ha llegado tiene que haber llegado porque está esto tiene que haber llegado porque está todo esto pero aquí está en serio espera 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 me quitar soy un conejo curioso no soy un conejo curioso en fin vamos a quitarnos todo esto sí vale dejamos eso perfecto vaya pinta que llevo vaya pinta en serio me mola me mola a ver a ver a ver a ver a ver oye está está muy bien está muy bien sin comentarios porque está no puede hacer ningún vídeo no lo entiendo no lo entiendo qué le pasa no lo sé qué le pasa no lo sé vamos a escoger un juego vamos a hacer algo anda este salió mal vale es este de aquí sí vale pues a ver cómo sale suerte suerte a ver cómo sale no lo sé miedo me da que pintas me encanta que pintas a vale en verdad que está estudiando aún es cierto es por eso que no le puedo mandar nada vale 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 saludo gracioso bien voy a hacer un pequeño corte por aquí yo creo que sí que va a ser lo mejor sí vamos a hacer un cortecito madre mía que cara es que me encanta es que me encanta en fin me quedo sin puntos por lo tanto no puedo continuar me quedo sin bombillas a que mal es que tenía sueño pobrecito oye oye dónde vas a escucharme que lo hemos hecho con el ordenador que no era creo que lo hemos hecho con ordenador que no era lo hemos hecho con el de arriba por eso me extrañaba a mí el tema de los puntos cuando empezó a hacer el vídeo el gameplay me he fijado en que faltaban puntos y he dicho bueno no pasa nada será no sé será que como he comprado cosas a lo mejor han cambiado algunas no lo sé 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 ha sido un poco vale no puedo ponerle a hacer nada que raro no vale vamos a ver cómo cómo hacemos esto hostia que tron joder esto ha salido horroroso no me gusta no me gusta pero nada o sea por favor hace un vídeo tú haz un vídeo de esto por favor a ver a ti como se te da por favor vas a usar mi estación si no está esta no porque no vale la pena sabes vas a usar el mío que va a estar mejor venga encargos bien no aceptar a que me cambio de ropa en serio para ir no que tengo que dormir que tengo que dormir y comer y todo no puede ser tío voy a ir así mira que chulo qué chulo no hostia qué puntazo vale hemos llegado a la presentación del juego vale saldrá el 25 de abril a un precio de 6 dólares y es para un dispositivo que no tenemos así que no lo puedo coger bueno puedo cogerlo si quiero pero no quiero obviamente no porque no le vamos a dar salida por lo tanto no vale la pena la verdad nos vamos directamente a casa pero antes de irme voy a hacerme un selfie vale antes de irme que quede bien por favor aquí mismo sí yo creo que el selfie ahí va a quedar genial vale que se vea gente que se vea gente y compartir selfies venga bueno 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 no está mal no está mal casi lo llenamos bueno vámonos podría hablar con la prensa no a ver qué pasa pero vamos que con las pintas que tengo ahí me pongo a posar en serio lol ya te puedes ir mi gracias por asistir o sea esta vez nos dice eso antes nos decía otra cosa muy fea en plan de ya te puedes ir de aquí no sé qué bien 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 me gusta me gusta me gusta mi gracias por asistir a la presentación de vale perfecto no te las gracias como siempre pues resulta que el vídeo que ya había hecho creo que ha quedado un poquito mal creo veremos el que está haciendo ella a ver cómo queda seguramente quede mucho mejor que el nuestro pero bueno la idea es esa la idea es esa sinceramente la idea es que el suyo quede mejor que el nuestro a vale que va a comer vale pues después a dormir venga venga ahora a dormir que tiene que dormir el pobre vale vamos a mirar una cosa no está ahí en el ordenador vale pues vamos a subir el de arriba venga vamos a mirar una cosa en el de arriba ya te has ido pues espera ven aquí tampoco quiero mejora quiero ir de compras cancelamos eso ver resultado del vídeo a ver cómo le ha salido mejor que a mí puede ser bueno bueno vamos a dejarla ahí no renderizando subiendo que rápido bueno bueno ya ya veremos ya veremos vamos a ver qué podemos comprar para la casa cesta de pasco es que justamente había visto estas cosas en un anuncio que han puesto en steam lo que he comentado antes entonces vamos a ver qué más hay vale pues lo que voy a hacer es que gastar 1400 en eso me pica un poco me pica un poco gastarme 400 en la cesta de pascua pero le he comprado me pica pero le he comprado y figura de minecraft bueno de minecraft vamos a comprarla también va venga aceptar salir a ver qué tal las visualizaciones no sé si se van a sumar no sé nada no sé nada sinceramente no sé absolutamente nada podemos asistir a algo si esa experiencia necesitamos subir de nivel y así podemos contratar a otra persona vale ha llegado a mirar qué guay se adornó hostia de chulo y la figura ha ido a la parte de arriba amigo y esto se queda ahí qué chulo no qué chulo me gusta me gusta me gusta me gusta porque así que lo he publicado así que lo he publicado únicamente no ha salido como esperábamos pero vale así es como queda el vídeo interesante pero yo no sé si se van a sumar yo creo que no podemos promocionar el vídeo de ella vamos a hacerlo a ver sin más suerte pero no sé cómo va a ir sinceramente creo que no tiene menos mucho menos mucho menos que yo igualmente no creo que sumen verdad no creo no creo vamos a probar a hacer otro análisis va a ver qué ocurre vamos a probar a hacer otro venga sí vale con este vamos a ver porque no puedo porque está ya la consola que mal bueno bueno vale 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 habrá que esperar habrá que esperar si si subo al nivel 26 creo que podemos hablar con quien era ella no es 28 26 vale podríamos contratarla ella sí eso sí podríamos hacerlo uff 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 a ver 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 qué dices qué dices donativos vale gastos uff madre mía madre mía qué mal venga vamos a hacer lo nuestro ahora va a ver qué tal va vale hostia la fiesta a bueno fiesta el evento más bien espero que me dé tiempo espero que me dé tiempo uff no me va a dar tiempo no va a dar tiempo la voy a liar la voy a liar sin querer no puede ser 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 para nada a ver qué me falta de puntos nada están todos básicamente no sí así vamos a meter yo que sé vamos a medir esto sí yo creo que está bien no yo creo que sí sí se queda así aunque podría hacer no no puede ser eso no vamos a dejar así así vale tiene sueño ya vamos a ir a otro evento con sueño no puede ser eso es no puede ser eso vale hemos hecho un récord en la valoración pero esto no va a estar muy allá después de jugar a ese juego de romper caramelos que tanto te gusta pero ar no hay manera de pasarse el nivel 474 hostia compramos o pedimos vida uff si pedimos vidas creo que no va a estar bien y comprarla un poco va a pedir vidas la gente está cansada ya de estos mensajes y algunos han decidido dejar de seguirte hostia que mal no venga le damos el tiempo no me va a dar tiempo no no me va a dar tiempo allí teníamos una misión que se acaba de ir por cierto en fin hacer un curso hostia bien bien vamos a edición de sumito venga nos vamos al evento hostia enserio pero sí que vamos no sí sí menos mal que susto como viste ese mensaje dicho uff mal rollo mal rollo me da saldrá a la venta el 1 de mayo a un precio de 50 dólares un interesante me lo voy a pedir por si acaso no a ver qué tal está y de paso nos hacemos un selfie porque mire las publicaciones como van contenidos va así así va así así pero bueno a ver ese ya sí vale vamos a pedir el juego directamente porque tengo sueño entonces me interesa el juego directamente es que de bien te voy a regalar el juego de la presentación pero no digas a nadie muchas gracias que me voy a casa venga 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 vámonos me ha dicho también que están muy contentos de colaborar conmigo así que bueno me voy a casa a ver vamos a hablar con este chico a ver para qué consola vale lo puede hacer ella para ella a nuestra hostia está estudiando bueno pues igual podemos sí lo voy a hacer igualmente si en que esté estudiando puede hacerlo sí porque el curso dura poco entonces le da tiempo a hacer el vídeo eso espero vaya eso espero porque a lo mejor no le da tiempo a quien sabe vale gracias por asistir de nivel perfecto abrimos hablamos con ella nada estaba en el curso que mal que está con el curso vale si tenemos que dormir exacto nos ha llegado el juego que nos regalan y el del encargo y no me he hecho el selfie se me ha olvidado me lo hará aquí en casa me lo hará aquí en casa con ella de fondo venga ah que no sale ella que mal esperaba que sí esperaba que sí no sé y esperaba que se ver curso vale perfecto vale que vídeo vas a hacer pues vas a hacer este que lo necesita un gameplay vale automático ahí estamos venga que vaya bien promueve tus vídeos para llegar con mayor facilidad la audiencia menos interesante en tu canal o interesante me gusta vale nivel 26 ya podemos contratar a la otra pero lo haremos en el siguiente gameplay porque este lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado el empleo y si es así ya sabéis dejar un like compartir y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo ya cuidadoso ah